¿Dónde vamos, Óscar? Bueno, pues mire, Iván, vamos a ver qué tal la nueva aplicación del Parque de Daganzo. Daganzo. Sí. Y nada, a ver si podemos hacer un poco de freestyling. Hacer lo que nos gusta. Acompañar de buena gente, eso siempre. Y nada, ¿qué opinas? ¿Y a pasarlo bien o qué? Sí, a pasarlo de puta madre, tío. ¿Qué te vas a sacar hoy? Pues voy a intentar el triple 500. Yo me voy a sacar a churra, eh. Yo me voy a hacer doble mortal ahí en la salida y ya está. Voy a hacer una doble penetración. Me voy a... Pues bueno, aquí estamos. Estamos probando las barras nuevas. ¿Y qué tal? Están bien. Están súper suaves. La pintura está de puta madre. Y como podemos comprobar, aquí tenemos una zona de jungle. Y aquí un mono. Aquí un mono jungle. Hazte algo bonito. Hazte algo precioso. Se dispone a balancearse. ¡Ole! ¿Qué opinas de esto? Genial. Y ahí tenemos las otras barras nuevas que han puesto. Y bueno, la que normalmente se va a utilizar yo creo que es esta de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Venga, imagíñelo! ¡Gracias! Tú estás a tiempo, olvítate el infarto. Yo soy la mente que te sueña, a ti oyendo mis rimas. Y eres MC, puedo hacer que te deprimas. Dejando verbos inutilizables Sexo donde un divisable Nunca ves que mi final no es divisable Todas tus rimas las pensé yo antes Pero las deseché Por no tener nada de interesante